¿Qué es el premio Iberoamericano de Cine Fénix? Al respecto, la directora de Relaciones Públicas de Netflix para América Latina, Sarah Stern, destacó en conferencia de prensa la posibilidad que ha tenido la plataforma para apoyar, ya que siguen apostando en nuevas historias y voces en el mundo. En los siete años desde que llegamos a América Latina hemos colaborado con una increíble variedad de creadores, nos da un enorme placer unirnos al Cinema 23 para seguir apostando en la comunidad creativa iberoamericana, destacó. La directiva explicó que dicho premio es un reconocimiento para directores con una ópera prima que forma parte de los largometrajes de ficción y de documental nominados a los premios Fénix 2018. El premio Netflix ópera prima.